buenos días mis niños como están hoy hoy voy a platicar nuevamente con ustedes hoy voy a platicar con los más chiquitos con los medianos y con los grandotes un tema bien bien patriarix les voy a recordar otra vez a los papis que ahorita ahorita va a hablar vamos a hablar en el lenguaje niño entonces este mensaje va para los niños voy a hablar con ellos sí contigo y para los papis para los papis que tengan corazón de niño para esos papis que están sacando su corazón de la botella se acuerdan del cuento ya están comenzando a sacarlo ok te voy a pedir papi mami llamen a sus amigos sé se vale no es nada más para los del christian anderson es para los cuates o quiero que para divertirnos bueno te voy a pedir que cierres tus ojos que respires ya están cerrados no hagas trampa imagínate imagínate que estás en tu escuela ahí están las maestras están tus amigos está paco está luna está arón quien está junto a ti la y la imagínate que estamos todos juntos y que vamos a trabajar ahora sí abre tus ojos estás en tu escuela y efectivamente te voy a pedir que te pares te acuerdas de este ejercicio mira la punta de tus dedos no hagas trampa la punta de tus dedos y comenzamos y comenzamos a hacer ocho la punta de tus dedos la punta de tus dedos no mires para otro lado wow de un lado sigue tu dedo sigue tu dedo dile a mamá que siga su dedo el otro lado solo la punta del dedo acuérdate nariz oreja si te distraes si estás pudiendo cruzada la pierna acuérdate cruzada la pierna acuérdate tu puedes mami está pudiendo acuérdate tu puedes mami está pudiendo mami está pudiendo acuérdate no dejes de ver la punta de tu dedo la punta de tu dedo cruzada anima comenzamos comenzamos ¿te acuerdas como hace el perrito? Muy bien. ¿Lo hizo bien, mamá? ¿Lo hizo bien, papá? Ahora sí acércame a la cámara, mi amor. Sí, es mi celular. ¿Cómo te sentiste? ¿Se ve mi cara? No. Hoy vamos a platicar sobre el origen de las matemáticas. ¡Can, can, can! ¡Las matemáticas! ¡Ay, qué feo! No es cierto. Las matemáticas son bien divertidas. Y entonces los maestros en la escuela te enseñan un chorro de garabatos que tú dices, ¿Qué es eso? ¿Mmm? ¿Matemáticas? Y todo el mundo dice, ¡ay, son bien difíciles! No es cierto. ¿Alguna vez has preguntado de dónde salieron las matemáticas? ¡Mmm! Piensa. ¿A qué loco se le ocurrió que salieran las matemáticas? ¡Mmm! Vamos a ver. ¿Sí se me ve bien mi cara, Oscarito? ¿Completa? ¡Oqui doqui! ¿Y aquí lo que voy a poner en la mesa? Perdón, tengo mi, tengo mi ayudante. Vamos a ver. Pregúntale a mamá, a papá, a quien tiene cerca. Oye, mamá, ¿de dónde salieron las matemáticas? ¿Por qué usamos esos garabatos? ¡Mmm! Piensa. ¿De dónde? ¿A qué loco se le habrá ocurrido inventar las matemáticas? ¡Mmm! Yo tengo una teoría. Te voy a pedir que eches a volar tu imaginación de niño. ¿Ya? ¿Ya llamaste a tu imaginación? Llámala. ¿Por qué? ¿Qué crees? Estoy en mi casa y no tengo todos los materiales de la escuela. Pero, mmm, la imaginación es enorme. ¡Wow! Tú puedes con todo. Había una vez un cavernicolita. Sí, sí, ya sé que no es cavernicolita, te parece ardilla, pero es cavernicolita. ¿Sabes? Cavernicolita. ¡Uf! Yo, cavernícola. Vivir en la tierra. ¡Uf! ¡Uf! Yo ser muy feliz. Y ahí andaba cavernicolita. Y un día dijo, ¡Uf! ¡Uf! Haber muchos animales afuera. ¡Uf! A lo mejor ayudarme esos animales. Porque sí, antes los animales vivían libres y eran animales salvajes. Momento. ¿Sí sabes lo que es un animal salvaje? No, 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 salvaje no quiere decir malo. Salvaje no quiere decir, ¡eh, eh, eh, te pego! No. Vamos a decirle a mamá y a papá que te ayuden a investigar qué es un animal salvaje. ¿Por qué se le llama animal salvaje? ¡Uf! Buen proyecto para investigar. Esa sería una primera tarea. Y entonces, ¡Uf! ¡Muchos animales! ¡Uf! ¿Pero qué crees? Yo, domesticar animales. Ser mis amigos. Momento. ¿Sí sabes lo que son los animales domésticos? No hagan trampa, papás. No les digan. Es para investigar. ¿Qué son los animales domésticos? ¿Y qué hacen? ¿Y por qué están así? Entonces, cabernicolita. ¡Uf! Yo tener mis amigos. ¡Uf! Borreguitos. ¡Uf! Borreguitos ser mis animales domésticos. Y entonces el cabernícola era muy feliz con sus borreguitos. ¡Dee! ¡Dee! ¡Oh! Estos también son borregos. No son elefantes. Echan la imaginación. ¡Uf! ¡Bee! Y le daban lechita. Y entonces también tenía lana. Y era bien feliz. ¡Uf! ¡Uf! Yo ser feliz. Y meterlos a mi cueva. Y entonces... ¿Dónde quedó mi cueva? ¡Bee! Cabernicolita. Meter a sus animalitos a vivir en cueva. Los sacaba a comer su pastito. Y luego los metía a su cueva. ¿Pero qué creen? ¡Mmm! Cabernicolita no vivía solo. Cabernicolita tener un amigo bien chismosito. ¿Tú tienes un amigo bien chismosito? ¿Que todo quiere saber? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Entonces... ¡Uf! ¡Hola Cabernicolita! Este también es su amigo Cabernicolita. ¡Uf! ¡Hola amigo Cabernicolita! ¿Qué hacer? ¡Uf! ¡Aquí paseando! ¡Viendo la luna y las estrellas! ¡Mira! ¡Yo tener borregos! ¡Uf! ¡Guau! ¡Qué padres borregos! ¡Y me da leche! ¡Y son mis amigos! ¡Y son domésticos! ¡No son salvajes! ¡Uf! ¡Oye Cabernicolita! Porque este era de un chismosito. ¡Cabernicolita! ¡Quiero saber cuántos borregos tú tener! ¡Uf! ¡Él no sabía cuántos borregos tener! ¡Guau! ¡No Cabernicolita! ¡Qué bárbaro ser tú! ¿Qué tal si se te pierde uno y tú no saber? ¡Uf! Y entonces Cabernicolita dijo ¿Cómo voy a saber cuántos borregos tengo? Y entonces Cabernicolita pensaba Yo pensar ¡Ah! ¡Idea! ¡Un foco! ¡Idea! ¡Mi tener una idea! ¡Yo saber qué hacer! Y entonces Cabernicolita ¡Juntar! ¡Piedras! Sacaba a sus borreguitos a comer ¡Salgan a comer! ¡Salgan a comer borreguitos! ¡Salgan a comer! No pasa nada Se le cambió el garrafón del agua ¡Salgan a comer borreguitos! ¡Salgan a comer! ¿Y lo sacó a comer? ¡Nam, mam, 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 mam! ¡Ahora sí borreguitos! Cada vez que ustedes entran Yo poné Borreguito Piedra Y entonces ponía Un borreguito Y una piedra Borreguito Piedra ¡Borreguito! Borreguito Piedra Borreguito Piedra ¡Ah! Más borreguito Más piedra Y entonces ¡Hola sí borreguitos! ¡Métanse a su casa! ¡Tum! 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 Y se metían a dormir Los borreguitos Y entonces Él había juntado Estas piedras Cada piedra Representaba Un borreguito ¿Tú lo has hecho así? Fíjate que uno de los niños ¿Te acuerdas Que les dejé Una tarea De las estrellas? Uno de los niños Me dijo ¡Maestra! ¡Mis! Yo ya tengo Una respuesta Veía una estrella Ponía Un frijol Veía otra estrella Ponía otro frijol Otra estrella Otro frijol Y así ¿Tú cómo resolviste Ese problema? Y entonces Cuando él ya tenía Los frijoles juntos Era el número de estrellas O las estrellas Que había en el cielo ¿Tú lo hiciste así? Bueno Resulta que ¡Uf! 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 ¡Cabe mi colita bien feliz! Yo tener Yo tener Estos borreguitos Y entonces Llegar El cavernicolita Chismoso Hola cavernicolita ¿Qué haces? Ah Yo aquí Cuidando mis borreguitos Que ya se quedaron A dormir Y cavernicolita Por fin ¿Cuántos borregos Tú tener? ¿Tú tener? No ser payaso Es hacer piedras Pero es que yo Tener estos borregos No ser payaso Es hacer piedras ¿Sí cierto? Sí cierto Y entonces inteligente, así como muchos niños que conozco, ¿verdad que eres inteligente? Oh, sí, yo soy inteligente, eres inteligente, entonces decir, idea, y entonces este cabernicolita inventó algo, ¿qué habrá inventado? ¿Tú qué crees que habrá inventado? Veamos qué inventó. Inventó garabatos, ¿cómo que garabatos? Sí, claro que sí, un borrego, un garabato, ¿pero cuáles son esos garabatos? Borrego, garabato, ¿otro borrego? Garabato, garabato, y más borregos. Garabato, entonces el cabernicolita inventó garabatos para decirle al otro cabernicolita que había inventado un lenguaje, sí, las matemáticas son un lenguaje, sí, esto es un lenguaje para decir lo que tenemos, las matemáticas están en tu casa, en tus juguetes, en tu escuela, en todos lados, esto es un lenguaje, y cabernicolita haber inventado un lenguaje, ¿cuántos garabatos? Adiós cabernicolita, ya descubriste un lenguaje, diga adiós. ¿Cuántos garabatos crees que inventó cabernicolita? Piensa. Tiriririn, 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 ¿cuántos habrá inventado? Tiriririn, 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 ¿qué crees? Cabernicolita inventó diez garabatos. ¿Por qué diez garabatos? Pregúntale a tu mamá por qué diez garabatos, por qué solo diez garabatos. Tiriririn, 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 tiriririn. ¿Ya te respondió? ¿Y qué crees? Los niños más grandes y los papás saben que estos garabatos se llaman dígitos. ¿Cómo? Dígitos. Dígitos, ve mi boca, dígitos. ¡Ya sé! ¡Idea! Dígitos. Dígitos. ¿Cuántos dedos tienes en tu mano? Uno. Vamos a contar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Dígitos. A que tu mamá y tu papá sabían que de ahí venía la palabra dígito. ¡Ja, ja, ja! Claro que sí. Son bien abusados. Y a que tu papá y tu mamá saben por qué solo diez. Y por qué contamos de diez en diez. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Cada piedrita tiene un garabato que la representa, ¿verdad? Y entonces yo creo que así salieron, salió el lenguaje de las matemáticas. Las matemáticas, hijo, están en toda tu vida. Las matemáticas son esto, 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 tus dedos. Y todo tiene un porqué. Los niños merecen preguntar como el cavernicolita preguntón. Una pregunta. Mis niños del preescolar ya lo saben. No hagan trampa, no se lo digan a los papás. ¿Por qué el semáforo es rojo? Y tiene que ver con los cavernicolitas. El semáforo es rojo por algo que sucede en tu cabecita que tiene que ver con los cavernicolitas. ¿Qué será? Y entonces te voy a dejar una tarea. Sí, tarea. Te voy a encargar que cuentes como el cavernicolita lo que hay en tu casa. Cuentes como el cavernicolita lo que tienes en tu cuarto. Por ejemplo, este es el guante, el guantelete de Thanos. ¿Te acuerdas? Sí, creo que sí. ¿Cuántas gemas tiene el guantelete de Thanos? Y le puedes poner el número aquí pegado. Y entonces te puedes meter al cajón de las cucharas de mamá, contar sus cucharas y decir, ¿tiene tantas cucharas mamá? Y pegar una tarjeta con cuántas cucharas tiene el cajón de mamá. O contar tus juguetes. Ahora, si eres más grande, puedes hacer grupos de diez, como estos, hacer grupos de diez, cuenta de diez en diez, porque después te voy a enseñar cómo trabajamos esto que le llaman decena de diez. ¿Te gustó la clase? Espero que te haya gustado muchísimo. Los niños tienen derecho a preguntar. Pregunta, mamá, ¿de dónde salieron las matemáticas? ¿Tú qué crees? Mi maestra, la locochona, ¿tendrá razón? A lo mejor no. A lo mejor solo fue una manera de explicarme de dónde sale ese lenguaje. Los maestros te enseñamos a hablar el lenguaje matemático. Y también te enseñamos el lenguaje escrito. También es un lenguaje. Por ejemplo, tú ves esta cosa. ¿Cómo se llama esta cosa? Caja. ¿Quién te lo enseñó? Pues en tu casa. Y te dijeron, esta cosa se llama caja. Y entonces, aunque no la veas, si yo te digo caja, tú piensas en una caja. De eso se trata el lenguaje. Entonces hay un lenguaje para las matemáticas y un lenguaje para comunicarnos. Me dio mucho gusto que estuvieras en esta clase. Marinati, Sarita, estaban pendientes, Paco, René, todos mis niños. René me mandó una tarea hermosa de sus emociones. Entonces, sigamos trabajando las emociones. Díganle a mamá que todos los días escriban una o dos cosas bonitas que sintieron al final del día. Síganse bañando temprano. Mira, yo me baño tempranito. Me pongo guapa, me pongo mi perfume. ¿Te acuerdas? Yo no olvido mi nariz vengadora. Me pongo mis aretes y mis moños. ¿Ya viste mi moño? Es de la mujer maravilla. Bien, Padre Ulix. Dile a mamá que te levante, que te bañe, que eso te ayuda mucho a ser feliz en el día. Dile a mamá que aprender es muy divertido y que tus maestras te van a estar acompañando para que aprendas de esta manera, jugando, siendo feliz. Te extraño mucho. Tus maestras te extrañan mucho. Y hoy voy a cantar una canción que me pidió Gadiel, que le gusta mucho que se la cante, y también Adrián. Y dice así. Al sonar las tres de la mañana, los muñecos se paran a bailar. La casa está dormida, nadie los verá. Y salen de sus cajas dispuestos a gozar. El primero que ha salido es el soldado Vigototés, con su caballito de catón. Y le sigue el gato Félix y Pinocho en un carrito, arrastrado por un buen ratón. La Cocorita y Miguelito vienen juntos, Caperucita viene atrás en un camión. Y agarrándonos las manos, los muñecos brincoteamos hasta que aparezca el sol. El muñeco de sorpresa, asomando la cabeza, a todos los asustó. ¡Ah! Grita. O se callan por las buenas, o les jaló las melenas. Porque no dejan dormir. El gato Félix se acercó y dio un zarpazo. ¡Miau! 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 Y al narizotas a su caja regresó. Y aunque el viejo del payaso se enoje, bailaremos hasta que aparezca el sol. Gracias por sus tareas. Papis, pónganles canciones de Cricri. Canten y jueguen con ellos. Es su momento de amarlos. Las maestras lo que hacemos con este tipo de ejercicios es pedirles, llevarlos a que le dediquen tiempo a lo que más aman. Porque es lo que más aman. Les mando un abrazote. Y espero sus tareas. Uno, que me enseñes cómo estás contando en tu casa. Que me enseñes cuánto cuentas. Que los niños grandes me enseñen cómo hacen grupos de 10 en 10. Pídele a papá y a mamá que te presten sus frijoles. O sus semillas. O lo que tengan a la mano. Tus juguetes. Y que pongan números por todos lados. Cuenta tu casa. Porque tu casa es matemáticas. Y la matemática es divertida. Y también te voy a pedir de tarea que me pongas todos los días dos cosas divertidas que hiciste en tu casa. Te amo. Te voy a estar esperando en mi preescolar, Cristian Andersen. Te voy a estar esperando en mi preescolar. Te voy a ir. Gracias.